¡Agua Marina! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa demora! ¡Ella suena en todo el país! ¡Presentamos una vez más! ¡Para todo Lima! ¡El éxito vento! ¡Sí, un éxito verano! ¡Para ti! ¡Y para Radio X! ¡Lo que te gusta! ¡Esta vez! ¡Viva! ¡Para qué! Voy a cambiar Voy a luchar por tu cariño Voy a olvidar cada dolor Voy a quemar Todo fantasma De mi vida vacía Esta vez Seré feliz Y cada lágrima Me perdí Está olvidada Por su amor Cambió mi ser y te Sé que te amaré Hasta la muerte ¡Ey! 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 Esta vez me enamoré, esta vez seré feliz, pues tu amor cambió mis triplés, esta vez serás, esta vez serás, porque quiero de tu amor, más, más, más. Esta vez me enamoré, esta vez seré feliz, pues tu amor cambió mis triplés, esta vez serás, esta vez serás, porque quiero de tu amor, más, más, más. Esta vez seré feliz, pues tu amor cambió mis triplés, sé que te amaré hasta la muerte. Esta vez me enamoré, esta vez seré feliz, pues tu amor cambió mis triplés, esta vez serás, esta vez serás, porque quiero de tu amor, más, más, más. Esta vez me enamoré, esta vez seré feliz, pues tu amor cambió mis triplés, esta vez serás, esta vez serás, porque quiero de tu amor, más, más. Si, si, si. Esa demora, ella se ha venido en todo el país, presentamos otra vez más, a la Copa Lima, el éxito vento, suyo, éxito verano, para ti.